Sabemos de su posición frente al reciente acuerdo con el FMI, ha escrito un reciente libro sobre el tema. Sigue sosteniendo su postura, su desacuerdo, su consideración acerca de que es impagable la deuda. Sí, porque además del acuerdo con el FMI, que es por 44.000 millones de dólares más 6.000 millones para fortalecer las reservas, en este momento al 31 de febrero la deuda pública total del país son 380.760 millones de dólares que no existe la manera de pagar. Así tiquiden los granos y se fortalezcan las reservas, no hay manera de pagar esa deuda. Ahora, la deuda con el fondo se va a pagar con fondos que van a dar el fondo. Exactamente. O sea, se va a cancelar la deuda de Macri de aquí en 2025 con dinero del FMI. Y después va a costar 10 años para devolverle al fondo esa plata que nos prestó. El problema es que no vamos a poder devolverla. Entonces va a haber que renegociarla dos años después o tres años después. Y volveremos al mismo círculo vicioso de siempre. Renegociaciones permanentes con los ajustes que va a pedir el fondo. A mí lo que me extrañó es que esto de echar a Guzmán, literalmente fue echado, a pesar de su renuncia chepitosa, vino Batakis y va a ser lo mismo de Guzmán. Y ahora Massa ha establecido un régimen tarifario mucho más gravoso que el de Guzmán. Entonces es como que uno no entiende estas movidas políticas donde de alguna manera siempre se hace lo mismo. Claro, parece que está instalado el tema de la inevitabilidad del pago de la deuda. Y el otro argumento que incluso lo han dado muchos economistas vinculados al gobierno, no neoliberales, que fue el acuerdo menos malo y que no había posibilidad de otro acuerdo mejor. Fue el acuerdo menos malo porque el fondo no podía exigir, como en el 93, privatización de las empresas del Estado porque no existen, privatización de sistemas jubilatorios, sería imposible, modificar la legislación laboral porque en este momento no da para eso. Pero, por otro lado, el fondo ha puesto una serie de condiciones que el gobierno ya ha empezado a cumplir. Y esas condiciones indican aumentos tarifarios que van a determinar un incremento necesario del costo de vida y de la inflación porque no hablemos del costo de las personas que van a depar la luz o el gas mayor cantidad de dinero, sino las empresas, los negocios, los comercios que van a aumentar sus precios de acuerdo a lo que van a tener que pagar. Pero, por otro lado, a mí lo que me llama la atención es esto de la inevitabilidad. No se puede hacer otra cosa. No se leen ni los estatutos del fondo, ni los reglamentos, ni lo que escribe el fondo cuando un país no le paga. Cuando un país no le paga, el fondo espera, sigue negociando y podría haber pasado mucho tiempo hasta tomar una decisión. Además, como yo lo he sostenido públicamente, pedir una opinión consultiva a la Fuerza de Laya para que la Corte establezca si el Fondo Monetario violó tres normas de su convenio constitutivo. El primero, el quinto y el sexto. Pero, podría habernos salido mal, pero es una opción ante un tribunal internacional. Pero parece que la Argentina no usa el derecho. Cuando no usa el derecho, siempre me acuerdo de alguien a quien le tengo un gran respeto, aunque murió hace muchos años, de Carlos Nino, que fue un gran jurista que escribió un libro, Un país al margen de la ley, mostrando cómo la Argentina se maneja de esta manera, siempre. Claro. Bueno, entonces queda rebatido el argumento de la inevitabilidad, digamos, ¿no? Es que es lo que se plantea siempre. No hay otra posibilidad de hacer esto. Esto es lo que venimos haciendo siempre. Y yo siempre que me plantean esto, me acuerdo de una frase que escribió el doctor Juan José Romero, ministro de Hacienda en 1893, y que produjo lo que fue el arreglo romero de la deuda. Él le dio instrucciones al ministro argentino en Londres, Luis Domínguez, diciéndole, pide una moratoria de 10 años, y ni se le ocurra pedir nueva deuda para pagar la vieja, porque eso es ir derecho a la bancarrota. Eso lo ha hecho Argentina inevitablemente desde 1976 hasta hoy. Y lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo. Bueno, le agradecemos mucho, Alejandro.